Ahora bien Sandoval, Lolo, Cándido y avanza con todo Zambetso que va a ir en diagonal contra el arco. Se prepara Zambetso, perfila, engancha hacia la zurda, se da la vuelta, sigue Zambetso. Ustar y tapa, Aristeguetol. ¡Gol! ¡Gol! De Mazatlán, apareció Aristeguetol a la media vuelta del rebote que da Ustar y luego de que le pegó buscando el palo de la izquierda Zambetso. Fútbol en tus manos, Tercello, gana el local 1-0. Habíamos hablado de esta buena sociedad entre Zambetso y Aristeguetol. El venezolano había desaparecido, muy bien el contraataque que monta Mazatlán, cómo encara Zambetso, le hace ahí una vuelta y media a Cabral. Daría la impresión, el remate de Aristeguetol, es perfecto, cómo la deja entrar, pierde un tiempo, se da cuenta que no tiene marca alguna, no se vuelve loco. Yo no sé si Ustar y le pudo haber dado un poquito más de salida a la pelota, ¿no? Acompañarla más que pegarle porque le pega y le deja puesto a la pelota Aristeguetol. Sí, coincido con Luisito. Eran demasiadas concesiones ya que el equipo de Pachuca le estaba regalando. Más allá de que Mazatlán estaba haciendo un buen partido, no aprovechó también.